hola qué tal cómo están cómo están mis amigos mis grandes amigos espero que estén muy bien espero que se le estén pasando muy bien yo también me la estoy pasando bien aquí les quiero presentar un nuevo instrumento musical a todos ustedes este es mi instrumento el conejo qué qué dicen que un conejo no es un instrumento musical no yo pensé que sí pensé que se podía tocar como una trompeta pero no 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 verdad que estaba pensando yo no él es cuquito y es mi mascota saluda cuquito y cuquito cuquito acaba de comer y dice no déjame comer y ustedes tienen mascotas cómo se llaman a ver compártanme quiero saber muy bien y las quieren y las cuidan acuérdense que los animalitos hay que cuidarlos mucho hay que darles de comer hay que ponerles agüita hay que jugar con ellos no hay que maltratarlos no hay que cargarlos feo este y hay que ser muy buenos con los animalitos muy bien ahora vamos a ver este si es instrumento a ver este es instrumento o es mascota ah si es instrumento verdad es el banjo lele el banjo lele muy bien pues vamos a cantar alguna cancioncita en el banjo lele vamos a ver esta cancioncita está en náhuatl y es la de un animalito que hace este sonido ya saben cuál es el tecolote verdad muy bien entonces vamos a cantar la cancioncita en el banjo lele la canción del tecolotito en náhuatl y dice así ne juanite colo tsin tlinimo cuicateca cualca te curicuricuricu te curicuricu ne juanite colo tsin tlinimo cuicateca cualca ne juanite colo tsin tlinimo cuicateca cualca te curicuricuricu te curicuricuricu ne juanite colo tsin tlinimo cuicateca cualca yo soy el tecolotito que canta por la mañana te curicuricuricu te curicuricuricu te curicuricuricu yo soy el tecolotito que canta por la mañana ne juanite colo tsin tlinimo cuicateca cualca ne juanite colo tsin tlinimo cuicateca cualca ne juanite colo tsin tlinimo cuicateca cualca Muy bien, un aplauso, aplauso para todos los que cantaron Ahora un aplauso para todos los que bailaron Ahora un aplauso para los que se pararon de cabeza Muy bien Ahora vamos a cantar una canción de las nuevas que nos hemos aprendido Esta es la canción del teléfono banana, del banana phone ¿Se acuerdan? ¿Qué haríamos con un teléfono de banana? ¿No lo comemos? ¿Lo usamos para llamarle a nuestros amigos? ¿Se lo damos a un chango? ¿O lo usamos para llamar a nuestros amigos changos? ¿Qué haremos con un teléfono, un teléfono de banana? No sé qué harían ustedes ¿A quién le llamarían? Pues vamos a escuchar la canción Y dice así ¿Qué haremos con un teléfono? ¿Qué haremos con un teléfono? ¿Qué haremos con un teléfono? Banana phone 1 Banana phone La It's no baloney, it ain't no phony, my cellular banana love food. Don't need mothers, don't need times to call a friend of mine. Don't need computers or TV to have a real good time. I call for pizza, I call my cat. I call the White House, have a chat. I place a call around the world. Operator give me a ding 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 ding, ring 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 annaphone. It's a real life papa and mamma phone, brother and sister and the daga phone. It's a grandpa phone, and it ran my phone too. My cellular banana love food. Banana con ring, ring, ring ¡Bravo! El teléfono de banana Teléfonos de banana para todos Cortesía de su chango favorito Muy bien Ahora Vamos a tocar el acordeón No me entra, ya me entro Ok ¿Cuál vamos a cantar? Damas y señores Vamos a cantar una canción muy seria Que se llama El gato de barrio Y no, no es cierto, no es tan seria Y dice más o menos así Un gatito me decía yo soy de barrio De un barrio pobre, trabajador Que me lavo la carita con saliva Y luego salgo a echarle al sol Que bonito es mi barrio Que bonito es mi barrio Sobre todo en las mañanas Cuando pasa echando chispas en el camino A también Y luego por la tarde se columpian las campanas Invitando a todo el mundo a la oración ¿Cuál es más que la pura verdad que me da de alazo mi canción? ¿Cuál es más que la pura verdad cuando toca el acordeón? El gatito me decía que es imposible que yo me fuera de mi cantón Pues montaron los cigotes con manteca para robarme el corazón Qué bonito es mi barrio, sobre todo por las noches cuando empiezan los cochilos a rocar A lo lejos, por los ceros, ladran juntos veinte perros y no dejan las chicharras de cantar ¿Cuál es más que la pura verdad que me da de alazo mi canción? ¿Cuál es más que la pura verdad cuando toca el acordeón? Gracias, gracias Gracias, gracias a una cancioncita que se llama El gatito de barrio Y para despedirnos, para despedirnos vamos a echarnos otra cancioncita con el acordeón Que es la de tres animalitos, que son tres hermanitos, son Rosita, tienen sus orejitas, su naricita chatita y su colita en tirabuzón Bueno, ¿cuál será? ¿Tienen una idea? Oink, oink Pues los tres cochinitos Y dice más o menos así Los cochinitos Ya están en la cama Muchos besitos Les dio su mamá Y calentitos Todos con pijama Dentro de un rato Los tres roncarán Uno soñaba que era rey Que de momento quiso un pastel Su gran ministro hizo traer Que los pasteles no más para él Otro soñaba que en el mar En una lancha se iba a remar Mas de repente Al embargar ¡Splash! Se cayó de la cama Y se puso a llorar El más chiquito de los tres Un cochinito Lindo y cortés Él se soñaba con trabajar Para ayudar a su pobre mamá Y así soñando sin despertar Los cochinitos Los cochinitos Vuelen jugar Ronca que ronca Y vuelve a roncar Al país de los sueños Se van a jugar Adiós Adiós